Best Day.com presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos en esta mañana ya de viernes 30 de noviembre y muchos seguramente están muy contentos porque ya llegó el fin de semana pero también es quincena así que deben de tener una sonrisa de oreja a oreja como todo mundo que estamos muy felices. Pero bueno, buen provecho si están degustando de sus alimentos en esta mañana mientras ustedes siguen desayunando con un cafecito, algún tecito bueno pues yo les informaré acerca del pronóstico del tiempo para que ustedes estén bien enterados y puedan realizar sus actividades precisamente de este fin de semana si quieren salir con su familia o realizar alguna actividad de ejercicio o alguna actividad al aire libre pues deben de conocer cómo se encontrarán las condiciones climatológicas precisamente para poder organizarse con la familia y precisamente les comento que para hoy el frente frío número 13 precisamente el que estamos observando en la imagen de satélite interaccionará con un fuerte pulso de la corriente en chorro y ocasionará vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora y potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas serranas como Baja California, Sonora y Chihuahua por otro lado el frente frío número 12 ocasionará tormentas de corta duración sobre la península de Yucatán y por otra parte un canal de baja presión se localizará frente a las costas de Guerrero y estos sistemas meteorológicos ocasionarán el potencial de lluvias así que tomen las siguientes precauciones pero por lo pronto estar bien informados acerca de las temperaturas para Veracruz y Coatzacoalcos que tendrán en esta tarde máximas de entre 28 y 32 grados un ambiente caluroso para ambas regiones las mínimas en esta mañana que oscilan desde los 23 hasta los 24 grados Celsius condiciones de cielo para Veracruz un cielo despejado a medio nublado mientras que Coatzacoalcos tendrá un cielo completamente despejado nos vamos ahora a la región de Jalapa donde descansarán de las lluvias en este día porque tendrán un cielo despejado a medio nublado según el centro meteorológico y también una temperatura de 25 grados por la tarde la mínima en esta mañana de 17 y en Jalapa tendrán un ambiente de cálido a caluroso nos vamos ahora a la región de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula donde habrá máximas de 32 grados generando un ambiente caluroso las mínimas en esta mañana que oscilan desde los 18 hasta los 21 grados en el caso de San Cristóbal de Erascaz hace un ambiente templado con una máxima de 20 grados por la tarde la mínima en esta mañana de 10 y en el caso de Comitán se espera un ambiente templado con una temperatura de 24 grados y la mínima en esta mañana de 13 grados Celsius condiciones de cielo para hoy según el centro meteorológico Tuxtla Gutiérrez tendrá un cielo completamente despejado Comitán y San Cristóbal de las Casas despejado a medio nublado pero donde prevalecerán las lluvias aisladas será en Tapachula así que tomen las medidas necesarias para que no les vaya a agarrar el agua de sorpresa mientras que en Mérida, Campeche, Villahermosa, Tabasco tendrán una máxima en esta tarde de 32 grados generando un ambiente caluroso en Cancún y en Chetumal también tendremos un ambiente caluroso pero con máximas de entre 28 y 29 grados Celsius en cuanto a las mínimas en esta mañana oscilan desde los 22 hasta llegar a los 25 grados las condiciones de cielo para hoy en Mérida, en Campeche y Villahermosa, Tabasco despejado a medio nublado mayormente nublado para Cancún con potencial de lluvias aisladas en este día mientras que en Chetumal prevalecerán las lluvias con actividad eléctrica así es que bueno pues ya lo saben están bien informados acerca del pronóstico del tiempo tomen las debidas precauciones para que se la sigan pasando muy pero muy bien en este inicio de fin de semana y bueno a lo mejor algunos habrán planeado unas pequeñas vacaciones o largas vacaciones con la familia o con los amigos y si es así yo les recomiendo que hagan caso de la siguiente información te mereces vacaciones arma tu paquete con bestday.com obten hasta un 40% de descuento al reservar hotel más vuelo en la app centros comerciales, call center o sitio web donde quieras, cuando quieras tus vacaciones con bestday.com ahí está pues todos nos merecemos de vez en cuando unas vacacioncillas ya es mucho trabajar, trabajar llega un momento que el cuerpo pide descanso y la familia también y bueno si van a salir de vacaciones y si van en su propio auto yo les recomiendo que lleven su carro a checar con el mecánico de su confianza para que ponga listísimo el carro si tiene que checar aceite, checar llantas anticongelante todo que esté en alineación y balanceo para que ustedes tengan un recorrido en la carretera pues más que nada bastante seguro y más si llevan a la familia también procuren siempre usar los cinturones de seguridad tanto el que va manejando como el copiloto y los que van de pasajeros siempre el cinturón de seguridad es muy importante para evitar precisamente pues que un accidente llegue a tornarse pues muchísimo peor así que usen su cinturón de seguridad y también no distraigan al conductor con el celular y no estén también el que va manejando con el teléfono porque eso es sumamente peligroso así es que bueno ya lo saben están bien informados acerca del pronóstico del tiempo ahí están los tips de vacaciones de mucha seguridad para que se la pasen excelente en su viaje muy bonito día excelente mañana yo me despido por lo pronto y les mando un beso bestday.com presento